Y una de las cosas más emotivas que pude ver también en la prueba de sonido de ayer fue que nosotros tuvimos el honor de poder contactar con nuestro gran hermano que vive en la universidad y ha venido especialmente para compartir con ustedes y él fue el primer bajista de AMEN y siempre fue el primer bajista de AMEN Señoras y señores, quiero un fuerte aplauso para el Señor Efti Suárez de AMEN Continuando con la sorpresa que van a ver ahora Nosotros nos emocionamos cuando estábamos ensayando porque como hablábamos atrás, en el escenario, conversábamos acerca de la emoción Cuando uno graba un disco, no precisamente grabas el instrumento, sino grabas tu energía y el instrumento es el vehículo para grabar tu energía y cuando estábamos cantando, escuchábamos decir que son los coros originales del primer disco y nosotros decíamos que estábamos muy grande y no solo eso, sino también tenemos otra sorpresa que va el mismo, el baterista original, el primer baterista de AMEN que grabó el disco libre, el Señor Renan y no le dices un fuerte aplauso para él Esto va a tener la misma electricidad desde el principio, ¿no? porque encima están, junto con nosotros sospechosos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! Vamos a levantar Pásame la rueda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Es una de las integrantes indispensables para este momento ¡Buenos! ¡No! 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 Señoras y señores, les voy a contar una pequeña historia para continuar con el show Nosotros estábamos en un ensayo, de esos primeros ensayos, cuando todavía no grabábamos y había un blues que no tenía entrada. Le faltaba una entrada, solamente entraba de frente con la guitarra y la cantaba. Y dijimos, sí, necesitamos una entrada. Entonces le tuvimos que echar el cuarto blache a reinar. Y dijimos, vamos a hacer una buena vida. Aquí no hay caída. Entonces, cuando llegó el ensayo, le dije, Nachi, comienza la canción y sonó así. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me va a matar, a Dios como me alza Y me la puedo tocar No quiero decir, una vez más que te quiero Ya lo sé que sé, no me quiero creer No quiero decir, una vez más que te quiero No quiero decir, una vez más que te quiero No quiero decir, una vez más que te quiero Ya lo sé, ya lo sé No quiero decir, una vez más que te quiero